Hola amigos, les presento a Pablo Soprani Es un acordeón de 120 bajos con tamaño de 1 de 80 Tiene voces especiales Y sonido y una mecánica espectacular Le voy a tocar un valse Y sonido y una mecánica espectacular Le voy a tocar un valse 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 Un valse Un valse Le voy a tocar un valse 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!